Hola chicos bienvenidos a un video mas hoy te voy a enseñar como cambiar el estilo de tus mensajes el estilo de letra, toda la tipografía en tu whatsapp si quieres enviar un mensaje con una letra distinta a la convencional hoy te muestro como hacerlo lo primero es vamos a buscar nuestro whatsapp ya que encontramos el whatsapp nos vamos a dar cuenta de los diferentes estilos que podemos encontrar con la palabra saludos que utilice para hacer un ejemplo vean como aparece desde la primera vamos cambiando con la misma palabra saludos vamos cambiando la tipografía se ve bastante cool, se ve bastante genial y aquí ya cambiamos para hacer un arte vale, si se dan cuenta viene la palabra hola pero viene alrededor como algunas figurillas aquí de igual manera aquí abajo si tu quieres mandar solamente números cualquier número, un número telefónico lo puedes enviar con este tipo de letra se ve bastante cool este en lo particular me gustó muchísimo saludos y también este de abajito con las estrellitas porque ese yo lo hice ok, tu puedes poner ahí las diferentes figurillas que quieres que aparezcan y encontramos muchísimas opciones de verdad con esto vas a cambiar el estilo completo para tu dispositivo para compartirlos por whatsapp porque me gusta muchísimo esta app que les voy a mostrar a continuación por lo siguiente porque automáticamente te permite compartirlos por whatsapp no tienes que darle en copiar después irte a whatsapp después darle en pegar no, aquí lo que vas a hacer es lo siguiente primero vamos a ir a la descripción de este video si es que quieres la app rápido si no pues vas y la buscas en play store lo puedes hacer como tu gustes la aplicación es bastante buena y se llama chat styles es una de las pocas que encontré que tiene automáticamente la opción de enviarlo por whatsapp vale ahora, que es lo que tienes que hacer aquí escribes tu el texto que quieras vamos a ponerle por ejemplo otra S ok, así nada más para hacer el ejemplo y le ponemos gracias y automáticamente te permite ver aquí si te das cuenta ya tienes aquí al lado como la pre visualización de como quedaría vale lo que normalmente haces en cualquiera de estas aplicaciones que hay muchísimas y son muy buenas todas lo que haces es normalmente presionarle en el segundo icono que dice que tiene como un cuadrito que es para copiar después te vas a whatsapp dejas presionado y le das en pegar o en cualquier otra red social o lo puedes compartir también con el icono de compartir que tenemos aquí pero lo que me gustó es que gracias al botón que tiene de whatsapp tú solamente lo presionas y automáticamente eliges aquí el chat al que lo quieres enviar vamos a enviarlo por aquí y le damos en enviar y vean dice gracias y se ve bastante cool bastante increíble y así puedes encontrar muchísimos muchísimos estilos a mí me gustaron mucho los que ya les compartí pero vean este este se ve también bastante genial de verdad espero que esta aplicación te sirva y si es así no olvides regalarme un like muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego y como siempre